Buen día, bienvenidos a otro tutorial de SDI. En este video vamos a continuar con el episodio anterior sobre la funcionalidad que tienen los clics Ethernet de lectura de entradas rápidas. Aquí tengo el software de programación del PLC y ya me encuentro conectado, por eso puedo monitorear. Aquí tengo un programa vacío, no necesito ninguna parte aquí en la lógica. Para entrar a la configuración de entradas rápidas, debemos de ir aquí en la pestaña Function, dar doble clic en High Speed Input Setup o usar el botón que tenemos acá. Les recuerdo que para tener este modo, lo único que tienen que hacer es instalar la versión más reciente del software de programación del CLIC. Si ustedes cuentan con un CLIC que tiene Ethernet, ya pueden tener acceso a estas funcionalidades, solo descarguen el software. En este video vamos a mostrarles primero la funcionalidad de medición de intervalos, que nos permite medir la duración entre dos pulsos que pueden ser de la misma entrada o de dos entradas distintas. Vamos a usar ese modo y como ven aquí puedo configurar dos o configurar una, que es lo que voy a hacer en este caso. Voy a utilizar X1 y aquí la configuración nos permite manejar el flanco positivo o manejar el flanco negativo. Vamos a dejar el positivo. Podemos llamar a un programa de interrupción y tener aquí una bandera que nos diga cuándo terminó de medir. Esto lo voy a dejar vacío y voy a almacenar en DD1 el tiempo medido en milisegundos. Puedo incluso utilizar microsegundos si así lo requiriera. Damos clic en OK y nos aparece aquí la entrada ya configurada con un sobrenombre. Volvemos a dar OK y nos aparece aquí ya la configuración y vamos a proceder a mandarle esto a nuestro PLC. Listo. Vamos a abrir la vista de datos para monitorear estos registros. Yo ya tengo acá la X1 y DD1. Voy a utilizar el encoder que tenía conectado del episodio anterior y a medida que lo voy girando, por ejemplo aquí lo mantengo encendido, y para el siguiente pulso vemos que apareció un número grande. Si yo trato de tomar tiempo entre que cambia en ON y OFF vemos números más grandes. Esto es porque hay más tiempo entre un pulso y otro de encendido. Si yo empiezo a girar voy a tener aquí medidas de milisegundos bastante pequeñas y esto también nos dice la capacidad de respuesta que tiene este PLC en sus entradas rápidas. Otra funcionalidad que queremos mostrarles. Vamos a volver aquí a la parte de configuración de entradas rápidas. Vamos a borrar esta configuración. Y vamos a ver el modo de medición de duración, lo cual a diferencia de este que nos mide el tiempo entre dos pulsos, lo que nos mide esta funcionalidad es el tiempo que dura un pulso encendido. Vamos a usar el modo. Aquí vamos a poner de nuevo X1 y pudiéramos seleccionar el tiempo cuando está apagado. Yo lo voy a dejar encendido. De igual manera podemos llamar programas de interrupción, una bandera para medición completa y de este lado el tiempo. Damos clic en OK y de nuevo en OK acá. Ahora tenemos que volver a guardar nuestro proyecto en el PLC. Vamos a descargar y volvemos a la vista de datos. Aquí vemos que cambiaron los sobrenombres, aunque eran las mismas variables. Voy a tratar de dejarlo encendido. Y pues como el encoder es bastante sensible no podemos hacer eso, pero vemos que de repente apareció un 3800 porque lo mantuve cerca de 4 segundos. Aquí lo voy a tratar de mantener lo más posible. Y vemos que apareció un 5000, el cual nos indica pues que lo tuve esa cantidad de tiempo cerca de 6 segundos o 5 segundos y medio. Si yo empiezo a girar, pues veo que estos números de milisegundos son bastante pequeños. Incluso yo pude haber configurado una lectura en microsegundos y así lo requiría mi aplicación. Y esto es lo que queríamos mostrarles en este tutorial. Otros dos modos de funcionamiento de la lectura de entradas rápidas en los PLC Sclick con Ethernet. Muchas gracias. 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 Gracias.